Hola y bienvenidas a Miss Mundo Rosa, el día de hoy vamos a hacer este exfoliante labial de arcoiris muy fácil pero antes te invito a que te suscribas a mi canal haciendo clic en el botoncito rojo de abajo para que sigas viendo más videos como este también te invito a que me sigas en mis redes sociales que es Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y también tengo un blog y una tienda, todos los links en la cajita de información la exfoliación es muy importante porque elimina las células muertas y permite que la hidratación funcione mucho mejor para este exfoliante vamos a necesitar chiquitres búbalo para darle un poquito de sabor, azúcar, aceite de olivo y colorante vegetal agregamos a unos refractarios una cucharada de azúcar y sería media de aceite de olivo una gotita de colorante, elige el color que tú quieras, es libre, lo puedes hacer de un solo color o como el mío que lo quise hacer como en forma de arcoiris pero para no aburrirlos tanto los dejo con el tutorial que es muy sencillo de hacer con solo mirar, saben lo que tienen que hacer hasta luego y les recuerdo no se olviden suscribirse en la parte de abajo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!